Les pertenece la plaza de... ¿cómo se llama? Del Ángel. Entonces yo creo que están en su perfecto derecho de ellos regular el uso de la plaza. No es la primera vez que el gobierno del Estado lo hace. Hay hecho muchas ferias de exposición de gente que está desarrollando alguna pequeña industria, algún pequeño comercio y a mí me parece que resulta totalmente compatible con el uso que debe tener la plaza.